... Bueno, estamos acá en Carmen de Patagones con un grupo de estudiantes que se manifestaron en la sede distrital del Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires con un pedido bastante concreto, que se cambien las actividades para los días 8 y 9, donde se estará tratando en la Cámara de Senadores la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Bueno, hicimos un pedido formal con tres centros de estudiantes que estaban apoyando, que es el de la Escuela Malvinas, que es el que más antigua tiene, el del Colegio San José y el Colegio María Auxiliadora, y básicamente queríamos replicar lo que se había hecho en Viedma, el no cobro de inasistencia para que los estudiantes y las estudiantes podamos ir a las manifestaciones organizadas en Bucanero, las diferentes actividades a favor del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y bueno, básicamente nos dijeron que no por las dos reglamentaciones diferentes que tiene la provincia, y estamos esperando una respuesta más concreta, dijeron que iban a preguntar. Bien, por fuera, ¿cómo se están organizando para las actividades del 8 y en realidad de toda esta semana, con respecto al tratamiento de la ley? O sea, la idea igualmente sería que si no nos aprueban, si esto no sale al final, poder hacer un cambio de actividades en la escuela y por ahí transmitir el debate, y nada, básicamente eso, un cambio de actividades. Bien, ¿en Patagones se están organizando, digamos, con actividades también, digamos, dentro de la ciudad? Creo que todas las actividades se van a realizar en Viedma, por eso también es un poco más difícil, porque en realidad estaríamos a cargo de la escuela si nos dan este permiso, pero sí, de última, el cambio de actividades es la otra opción, de poder ver el debate. Pero bueno, sí, igualmente muchas chicas y chicos dijeron que aunque no se pueda van a faltar para ver el debate, para realizar las actividades, que bueno, estaría bueno que se apruebe, pero si no es posible.